Muy buenos días mi gente bonita, ¿cómo lo hiciste en esta hermosa mañana del lunes? Espero que muy contento y que la hayas pasado increíble con los más que tú quieres, pero deja de platicarte la información correspondiente al clima de nuestras cuatro regiones potosinas para que tengas la información clara y oportuna. Ya llegamos a la recta final una semana, la última semana del 2021, pero deja de contarte que en la zona centro de nuestro territorio potosino se estará presentando un cielo soleado con 26 grados centígrados como temperatura máxima y el termómetro descenderá hasta los 7 grados centígrados. En la zona del atiplano potosino se estará presentando un cielo parcialmente nublado con 27 grados centígrados como temperatura máxima y el termómetro descenderá hasta los 9 grados centígrados. En la zona media igualmente que en la zona centro se estará presentando un cielo soleado con 29 grados centígrados con temperatura máxima y el termómetro descenderá hasta los 12 grados centígrados. En la zona del Aguasteca Potosina se estará presentando un cielo parcialmente nublado con 33 grados centígrados con temperatura máxima y el termómetro descenderá hasta los 19 grados centígrados. Hasta aquí mi reporte, que pases un excelente día y más adelante te estaré comentando la información correspondiente al clima de nuestras ciudades vecinas para que no te despegues y continúes tu mañana bien informado. ¡Gracias!